Y nos llegó cajita de Natura, así que vamos a ver qué nos estuvo llegando en este repique que ya no sé si es siglo VIII o siglo VII porque tenía una caja pendiente por ahí pero vamos a ver qué hay dentro de esta cajita Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Yo soy Greta por si es la primera vez que te pasas por este canal y en el día de hoy vamos a ver este unboxing de otra cajita de Natura Ustedes saben, yo soy formadora Natura y si quieres hacerte un hobby un negocio porque sé que muchas personas dicen, ah, es que vende cremitas de mano No, 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 amiga mía, de este hobby puedes hacer totalmente un negocio y yo te invito a formar parte de él con mi equipo, vas a tener la guía, la capacitación y todo lo que necesitas para que pases de ser la señorita que vende cremitas de mano a la señora que tiene su negocio de Natura ya ni me acuerdo que era pero, ah, sí, miren, por lo que estoy mirando dentro de mi caja este era un pedido de ciclo VII que quedó pendiente, quedó olvidado por ahí no sé por qué razón, motivo y circunstancia yo saqué ciclo VII, después como a los 2, 3 días saqué ciclo VIII pero me llegó primero la caja de ciclo VIII que es esta de acá y me viene genial porque justo me voy entonces a entregarlo había una promoción para todas las que están todavía en ciclo VII de los Kayak, los desodorantes Kayak estos la verdad no son como los que más yo vendo pero como se acerca Día de Padres y tengo esta fragancia dije voy a comprar para hacer como paquetes y oh sorpresa, miren, me acaba de llegar Kayak Urbe y estoy recordando de que ya los perfumes de Kayak Urbe que tenía de manera solita ya los vendí pero bueno, lo puedo estar armando con otro detalle también pedí Kayak Clásico de estos sí tengo varios de Kayak Clásico que están solitos, que puedo armar los desodorantes de Natura a mí me encantan no te manchan la ropa, te protege muy bien no te da espulsor, no te da picazón así que para mí es un hip los desodorantes de Natura se los recomiendo muchísimo por aquí salen varios, miren, son los que estuve pidiendo también me di cuenta que ya no tenía faciales ya no tenía jabón para faciales sí tenía la cremita pero yo lo que hago a la hora de venderla a mis clientas es realizar esto que se conoce como venta extendida es decir, si ellos llegan por solamente la cremita yo trato de venderles el jabón y también un protector solar como para tener una rutina facial básica o viceversa, si llegan por el jabón pues les recomiendo la cremita si llegan por el protector les recomiendo el jabón y la cremita y así me la voy cambalachando la voy armando y me di cuenta que ya no tenía este jabón no está en promoción pero ya sabes que no importa voy a pedirme de hecho uno ya lo tengo vendido y el otro es como para tener en stock y hacer esto de la venta extendida no tengo ningún tipo de protector solar y vi que este estaba en promo y me pedí el protector anti oleosidad reductor de poros con protector solar del 30 esta es de la línea de Cronos y justo llevo una clienta que me fue comprar varias cosas de estas clientas que te topan por primera vez que realmente conocen la marca consumen la marca y hacen muy buenas compras recuerdo que fue con una amiga su hija, no recuerdo bien quién era pero fue acompañada y me dijeron que tenía la piel muy bonita que utilizaba yo en mi piel y yo chicas, mi caballito de batalla tiene que ser el protector el multi protector fluido de Cronos y la cremita de Cronos 30 más que son las que yo utilizo con esos dos productos además de que suelo como incorporar ni acidamina, ni acidaminas retinoides y todas estas cosas pero mi básico, mi básico, mi básico es ese protector y esa cremita y bueno, un limpiado facial les recomiendo mucho ese de Cronos pero lamentablemente en ese momento yo no lo tenía en existencia y la señora iba de viaje y me dijo no te preocupes yo voy a regresar porque definitivamente me gusta lo que me estás comentando de este producto lo quiero comprar ella está enamorada también de la marca de Natura así que ya sabes que cuando vengan en promoción yo voy a estar comprando para en este tipo de casos no llenarme de unos 10, 15 pero al menos sí tener uno para poder ofrecer me compré también esta base es repuesto la base fluida HD venía en promoción me encargaron el repuesto en el tono 19N que es como el tono que más yo logro vender y también el polvo de la línea de una es en el mismo el mismo tono no los había visto nunca los repuestos estos y es la caja dentro de la caja dentro de la caja este es el tono 19N estos dos son pedidos así que me viene genial entregarlos el día de hoy porque mi factura está a punto de vencer y necesito entregarlo repuesto de la línea matizadora esta lo pedí para mí hubo lanzamiento del repuesto y este champú a mí me gusta como me deja el cabello luego mi esposo tiene canas y le va muy bien este tipo de champú porque le ayuda a que las canitas se vean como más blanquitas y se mantengan cuidaditas y bonitas y también estuve pidiendo esta crema corporal de castaña de Ecos porque venía en promoción castaña es un aroma que vendo muy bien ya sea solo o uniéndolo en otros combos y este aroma ya no lo tenéis y sabes que me voy a pedir uno también decirles chicas que aunque son muy buenas las cremas de Ecos mis clientas están como más casadas con la línea de todo día con esas cremitas de todo día no sé si pues los aromas los aromas que pueden ser como más variados o quizás una cuestión de precio pero nunca está de más poder tener aunque sea un aroma de cada una de estas ustedes saben yo tengo una tienda aquí en el centro de mi ciudad nos encontramos ubicados justo frente a la que tendrás del centro se llama la plaza mercado 5 de febrero y ese de belleza natural que somos nosotros nos encontramos hacia el fondo con horario de atención de 11 a 7 y media de la tarde ahí he conocido a muchísimas de ustedes así que les agradezco inmensamente que se tomen el tiempo de ir a saludarme de ir a conocerme ustedes son hermosas son preciosas y me dan muchísima alegría y eso es todo lo que hay en mi caja pero ya sabes como en este canal ayudamos a cumplir sueños no te vayas sin antes suscribirte dejar tu comentario y si quieres unirte a mi equipo toda la información queda en la cajita de aquí debajito solo despliegale el link es automático llenan sus datos y después me mandan un whatsapp para darles de arte en la plataforma están ingresando chicas con un crédito de entre 2.000 y 2.500 así que eso está súper genial para que ustedes de una vez se decidan a ser consultoras natura yo les mando un millón para un millón de esos tronados y nos estamos mirando en otro vídeo chao